Vamos a hablar ahora de tecnología y en este caso de la tecnología aplicada para la guerra, el fenómeno de los drones que cada vez más se está utilizando como un arma letal en las guerras. Bueno, tal es el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania. Estas armas que son estos, bueno, estas armas que vuelan y que pueden ser muy precisas con sus objetivos, son la novedad en el mundo de las armas bélicas, fueron desarrollados durante años, encontraron en el conflicto de Rusia y de Ucrania el escenario ideal para la prueba real de sus capacidades y por eso la industria armamentística mundial avanza en nuevos modelos. Turquía va a la vanguardia de estas tecnologías con Turkish Vicar que probó con éxito este drone de ataque Akinci, Akinci, así se llama, con un motor ucraniano. Se elevó en el aire y disparó un nuevo misil con un sistema de guía inteligente al objetivo. Así que esta fue la presentación de este nuevo drone turco pero con motor ucraniano, se llama Akinci y es una de las novedades tecnológicas en el mundo de las armas bélicas. Akinci